Salud. Salud. A ver esa palma. y elegir que tú fuiste mía en una aventura con el nuevo amor créeme que se entreguen el mundo que es de tu pasado soy lo más profundo y aunque tú lo niegues que miedo te doy grito de silencio yo me apretiste a la llave de besos que pasó no existen nunca diré nada prosigue tranquila con el nuevo amor siempre un miedo terrible más leí en tu cara que lo que más grande es tu vida vacía ven que diga un día que yo te olvide que yo te olvide que yo te olvide que yo te olvide el maestro el maestro José Allende un abrazo un abrazo un abrazo maravilloso que me hace un abrazo un abrazo para mi amigo porque un abrazo